FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis estimados amigos oyentes? Desde derrapando, le subió atrás con un poquito de calma, ¿no? Un poco de humedad, un poco menos de temperatura. Si bien el sol ya en buena parte del centro del país está pegando fuerte de nuevo, pero por lo menos tranquilizó un poco los ánimos y realmente por lo menos por un rato refrescó. En una semana que, promediando como la tenemos, se viene de cara a una fecha realmente importante, como es la del TC2000, que tiene su segunda carrera del año en el Autódromo de Rafaela y se hizo la presentación en el día de ayer. Vamos a hablar más de la motos y pique, algo le adelantábamos ayer lo de Mar Márquez, de la posible fecha de Buenos Aires para lo que es la categoría turismo de carretera, que iba a ser tercera o cuarta fecha, pero se pasó para adelante. Todo este año se maneja con año electoral. Tenemos un efeméride muy especial que tiene mucho que ver con la provincia de Córdoba, que es algo hecho dentro de la provincia de Córdoba. También hay novedades de la Fórmula 1, cambios en algunos calendarios de algunas categorías. Este fin de semana hay una nueva fecha del Rally Mundial. Y por supuesto, lo más importante dentro de la provincia es el comienzo de los campeonatos de autos sobre tierra en Río Tercero y en Serrano, los campeonatos de la Fórmula Bulneche. También tenemos nota, varios audios que como siempre nos entrega y nos cede muy agradablemente realmente, porque es un placer hablar con él, el amigo Matías Viana, que estuvo el fin de semana en la carrera del Autódromo de Buenos Aires. Así que como ayer lo escuchamos a Marcelo Ciarrochi, hoy escucharemos también a más protagonistas. Una semana realmente cargada con muchas novedades en lo que respecta al deporte motor en la provincia, en el país y en el mundo, donde también tendremos la confirmación de qué es lo que va a estar haciendo Guillermo Mortelli y también lo que dijo y lo que contó después de su primera carrera en Estados Unidos, fallida con dos abandonos, Mariano Werner. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. En la presentación se me pasó algo por alto, tratando de acordarme de todo lo que había. No anoto nada, no macheteo nada, simplemente me acuerdo de todo lo que hay. Encontré hace un par de días en la vereda de un comercio cerca de casa una moto. Algunos que me están escuchando van a saber de qué estoy hablando porque le he publicado a las fotos en varios lados. Un CVR impecable, un CVR 600 modelo 90, 90 y algo. Es una moto que tiene esos más de 30 años, pero ya una gran moto, como era un CVR. Y le hice varias fotos y se lo envié a unos amigos, realmente espectacular. También ayer encontré una Benelli de un modelo nuevo, realmente varios. Me encanta sacarle fotos a las motos, también a los autos, cuando uno ve una cosa distinta. Y también lo vamos a estar subiendo a las redes sociales. Y un piloto, viendo eso, empezamos a hablar de una cosa y de la otra. Y me dijo, bueno, yo estuve parado, volví a correr, veo la foto de la moto y se me pone la piel de gallina. Y me contó sus sensaciones arriba de una moto de cross. Y lo vamos a escuchar en un rato. Cuando usted escuche el apellido y le diga quién es, bueno, alguien absolutamente conocido dentro de la provincia de Córdoba. Y realmente lo dijo de un modo, si un diálogo fuera de micrófono, lo dijo de un modo, qué es lo que sentía, cómo transmitió su pasión. Que le dije, me dejá que ponga este audio al aire y por supuesto que sí que me autorizó. Así que lo vamos a estar escuchando también dentro de un rato. Y a pesar que ya tiene varios años arriba de la moto y estuvo parado y volvió. Bueno, se te pone la piel de gallina escucharlo, lo que él dice, lo que transmite y cómo lo dice, cómo siente su pasión. Momento de hablar de Mariano Werner. Finalmente el debut del piloto de Paraná en la Transam no resultó como lo entraría, no lo esperaba. En la carrera del sábado sufrió una avería en su Ford Mustang en la vuelta previa. Y pisa que pasó por boxes y volvió a pista, nuevamente tuvo problemas en los primeros giros de carrera que lo obligaron a abandonar. Cabe destacar que antes que eso, Mariano había conseguido un séptimo lugar en la clasificación. Incluso se había quedado con el mejor tiempo en uno de los test. Seguramente el de Paraná tendrá revancha, aunque no será en lo inmediato después de estos problemas. Esto de la suspensión que ya lo había tenido en las pruebas libres. Que fue de nuevo en lo que fue la parte de la vuelta previa, como decíamos, de la carrera del sábado. De un problema eléctrico que también lo hizo desertar en la prueba del domingo. La próxima de la Transam será en Atlanta y coincide con el turismo carretera en Toay. Y Werner estará corriendo en la República Argentina. Más allá de eso, el piloto de Ford contó cómo fue la experiencia de su primera competencia en esta categoría estadounidense. Me fui muy feliz de la prueba porque cuando uno es piloto y viene del automovilismo distinto, siempre se pregunta cómo será la nueva categoría, cómo va a ser el desgaste físico, cómo van a ser los autódromos. Probablemente para esa prueba me prepare más porque hay un simulador ahora, pero me siento bien y a gusto con la pista, comentó Werner, con respecto al circuito de Nueva Orleans y la diferencia con Zebrin, donde hice la prueba en enero pasado. En cuanto a la diferencia de un TC y un Transam, Werner dijo, son como un turismo de carretera del año 2007. En la potencia casi no hay diferencia con uno actual, pero tiene una caja de cuarta en H, lo que lo hace hacer un poco más preciso al piloto. Tienen otra goma con otro balón, hace que el auto derive mucho y por lo tanto hay que manejarlo muy finito. Probablemente tienen bastante menos grip que el turismo de carretera. Tienen un neumático que en la primera vuelta es letal y después decae un poco. Por eso es importante encontrar el límite. Eso sin dudas me va a llevar dos o tres carreras, dijo Werner. El consultado sobre los pilotos respondió, acá hay 15 muy buenos y después otros que contratan un servicio y corren, pero los de adelante son excelentes, tienen un gran abanico en cuanto a la edad. Hay chicos de 15 o 16 años y otros experimentados. Por ejemplo, Thomas Merrill, que es mi compañero y actual campeón, corrió con Nicolás Barrone en las 24 horas de Daytona y ganó. Hay mucha, pero mucha pasión, especialmente en el mundo latino de Estados Unidos. Es un automovilismo distinto al argentino o al europeo. Muchas veces acá, hablando de Estados Unidos, se deja de comer para estar al lado del auto y esto pasa en los equipos más chicos. Así que bueno, veremos cómo sigue esta experiencia de Werner, que sigue muy enchufado con lo del automovilismo americano, pero que lamentablemente tuvo un muy mal debut abandonando en las dos carreras. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. N.P. Automotores, Multimarca, Néstor Pese. Una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando. Acceso Este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. Se viene una nueva edición de la Agrovense. Preparate para vivir una jornada de exposiciones, charlas, capacitaciones y mucho más. Agrovense 2023, jueves 23 de marzo. A partir de las 9.30 horas en el predio División Agro, Hernando de la Vencedora. La entrada será libre y gratuita. Te esperamos en la Agrovense 2023. La Vencedora, una cooperativa con todo. Comenzamos este nuevo bloque hablando de uno de los muy buenos pilotos de nueva generación que tiene la República Argentina, piloto oficial del Toyota Gasur Racing en Top Rey. Es el D del Viso, Diego Azar. En actualidad del Top 26, segundo de la final. ¿Conceptos acerca del fin de semana? Muy positivo, sinceramente. Me parece que era lo que podíamos aspirar, un segundo lugar. Cosito tenía un ritmo devastador, muy bueno. Así que, nada, el compromiso con él. Creo que se defendió muy bien en el relanzamiento, que relanzábamos a una vuelta. No lo pude pasar, no pude hacer nada. Él tenía un gran ritmo, un gran auto, se defendió muy bien. Y bueno, nosotros, a nuestra manera, intentamos rescatar los mejores puntos que podíamos, que en este caso era el segundo lugar. ¿Dónde estuvo la clave para ser segundo y para no ganar estas pechas? ¿En la largada? ¿En la detención de boxes? Era un momento muy importante y lo hice mal, fallé, quedé patinando. Y en la parada en boxes fue exitosa, de parte mía y del equipo. Hicieron ganar un puesto. Y después era importante el relanzamiento, ver qué ritmo tenía Cosito para defenderse. Y sinceramente era un poquito superior a mí, así que nada, se hizo interesante. Ver la última vuelta, cómo dejó todo, yo dejé todo. Y bueno, obviamente que no se dio por poquito, pero sin duda que el campeonato es largo y arrancar de esta manera es muy bueno. Mencionaste que el campeonato es largo. En los dos inicios de temporada anteriores no ganaste, subiste al podio y fuiste campeón. ¿Alguna expectativa? ¿El famoso dijo creer? ¿El famoso dijo creer? El famoso dijo creer. Sinceramente no sabía ese dato. Tienes razón, creo que nunca arranqué el año ganando, nunca. Así que nada, ojalá que se repita lo de los años anteriores. Si lo hace, me va a complicar. ¿Y expectativas para Concordia a la próxima fecha, que se viene dentro de poco tiempo? ¿Cuáles son las expectativas que habría que mejorar en cuanto a la puesta en pista del auto? Nada, en el auto, la pista cambia mucho constantemente, así que hay que trabajar en particular en cada circuito. Hay un circuito que hace mucho que no vamos, así que va a ser prácticamente como esto, ¿no? Arrancar de cero y trabajar y mejorar. Me parece que va a ser una gran diferencia de los autos que prueben el día viernes y encuentren un setup rápido de pista, ¿no? Porque a Concordia creo que la categoría hace como 5 años que no va, o 3 o 4, no me recuerdo. Así que va a ser algo nuevo para todos. Mirá, ya que estás diciendo Concordia, me acuerdo que el último antecedente fue en 2019 con Victoria de Matías Arcee, el auto que justamente le das de vos, de Matías, el autocampeón. Sí. Así que ese auto justamente te puedo atribuir. Ojalá. Sí. Ojalá que repita lo mismo el auto, ¿viste? El piloto hay un poquito de diferencia. Es decir, el titular o la estreja, si querés decir Marcos, y vos ahora sos el heredero. Estoy heredando lo de Mati, obviamente me queda muy grande el uso. No hay comparación. Matías es un ídolo, un referente, un histórico de la Argentina prácticamente, y el autoamorismo a nivel ya mundial se ha reconocido en todos lados. Pero nada, me llena de orgullo estar en la butaca donde estaba él y representarlo de esta manera con dos títulos como logró él. Tengo la misma cantidad de campeonatos con él. El día de campeonatos con él los he perdido mano a mano también. Así que estoy contento de que primero no está acá para ganarme y segundo de estar reemplazándolo. Bueno, aclaramos que tampoco para comparar... El TC2000 presentó la carrera de Rafael en la casa de la provincia de Santa Fe. La categoría hizo el lanzamiento de la segunda fecha del año tras la primera carrera en el circuito número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El TC2000 hizo esa presentación que será en Rafaela, por supuesto en el circuito chico, y se desarrollará el próximo fin de semana. Es la trigésima segunda vez que la categoría visita este trazado santafecino desde su creación en el año 1979. La primera de ellas fue en el 83. En aquella ocasión el triunfo quedó en manos de Juan María Traverso tras haberse adjudicado la Pol. Al igual que en la apertura del circuito 8 de Buenos Aires, acompañará la TC2000, su divisional menor, o sea, el TC2000 serie, la Fórmula Nacional y la FIA Competiciones. Estuvieron presentes en la conferencia su presidente Alejandro Levy, el actual campeón Leonel Parnia, Julián Santero y Franco Vivian, pilotos respectivamente de Renault, de Toyota y del equipo de la marca Chevrolet. Fue su presidente, o sea, Alejandro Levy, quien destacó la visita al Templo de la Velocidad, como se conoce Rafaela, y donde los autos llegan a superar los 290 kilómetros. Al respecto señaló que será una prueba para los equipos que deberán modificar la puesta a punto, lo mismo marcó Parnia, quien sumó la dificultad que se genera a la hora de frenar y la incidencia de la baja carga aerodinámica para tener mayor velocidad en la recta. La última cita en el óvalo resultó un triunfo para Facundo Arduzo, seguido de Julián Santero, que hizo una excepcional carrera largando desde el último puesto, e Ignacio Montenero, que completó el podio. Claro, en Rafaela podés largar el último y pasar, se puede ir para adelante, es largo, es ancho, tiene recta, larga. No es Viedma, no es Neuquén. Este año, Parnia llega con morido del campeonato con 39 unidades, seguido por Vivian con 35, Santero con 29, Javer con 18 y el de Río Cuarto, Facundo Márquez, con 19 puntos. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general, somos agente técnico oficial vigía, estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu, llamanos al 353-433-922. Tres, dos, uno, y largamos con una nueva temporada de la Fórmula Bullnense. Domingo 19 de marzo, en el Gustavo Longo de Serrano, arranca una nueva edición del más tradicional de los campeonatos del automovilismo cordobés. Continuando con el éxito del año pasado, las categorías de Bullnense comienzan un nuevo torneo. Clase A, Turismo Pista Clase 1, TSI 4000, y la espectacular y apoteótica Fórmula Bullnense. El gran show automovilístico cordobés se pone en marcha una vez más, y vos no te lo podés perder. El 2023 de las categorías de Bullnense está en marcha, organiza el Club Peñarol, fiscaliza la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba. El 19 de marzo, ¡vamos todos a Serrano! Muy buena la afluencia de pilotos en lo que respecta a las inscripciones para la apertura del año de la Fórmula Bullnense, la clase A, el Turismo Pista Clase 1, y el TC 4000 en la competencia de Serrano, la apertura del año para este fin de semana, para las categorías de Peñarol de Bullnense. Gustavo Longo se vestirá, como siempre, con sus mejores galas para el arranque de la categoría más antigua que tiene la Federación de Automovilismo de Córdoba. Como siempre decimos, arrancó en julio del 78, el fin de semana siguiente, de que Argentina ganara su primer campeonato mundial de fútbol, aquel recordado triunfo ante Holanda en la cancha de River. Así que en marcha a muy buen ritmo la inscripción para la competencia de este fin de semana allí en la localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de La Boulaye. Cerrando esto de La Bullnense, yo les comentaba, creo que ayer o antes de ayer, que había un subcampeón que posiblemente no esté corriendo, y bueno, me lo confirmaba anoche, no va a estar en la primera fecha, es más, no sé si llego a la segunda, y es Maxi Salguero, el piloto de Villa Valeria, subcampeón del 4000, recordemos que fue campeón Julián Garais de General de Valle con una Chevy, subcampeón Maxi Salguero de Villa Valeria con un Falcon, tuvo un accidente callejero en la ciudad de Rosario, la camioneta por algún fallo mecánico, le quedó acelerada, en pleno Boulevard Oroño, así que se tuve que elegir rápidamente a qué pegarle, o sea, tratando de no pegarle a una persona, en una esquina, al cortarle, quedó acelerada, le hiciera pegarle a un colectivo, a un auto, a una columna, bueno, eligió rápidamente lo que era menos duro, donde no haría daño, vio en un momento que no había nadie en la vereda, y apuntó para ese lado y le pegó a una columna, se destrozó bastante la camioneta adelante, pero él se rompió parte de los huesos del pie, así que bueno, está con yeso, por varios días, yo les decía ayer, por allí se lo saque, se lo vuelve a poner el lunes, me dice no, es imposible, porque bueno, sería faltar el respeto a la familia, a la gente que trabaja en el auto, a los propios compañeros, y además, lo importante es cubrirse el pie, por la vida, por el trabajo, y bueno, carreras hay muchas, como dijo Menditegui, así que no voy a esta de Serrano, y no sé si voy a la segunda de Bulles, así que bueno, el subcampeón del 4000, por este temit, este accidente, que tuvo en la ciudad de Rosario, que es hace un mes, o un poco menos, inclusive nos alcanzó fotos, de la camioneta, chocada, no va a estar presente, con el auto, que atiende, también el amigo, Emiliano Izaguirre, en la ciudad de El Campillo. Volvemos a lo que fue la carrera de Buenos Aires, y escuchamos a otro gran protagonista, uno de los muy buenos pilotos, que tiene la República Argentina, peleó campeonatos en el 4000, estuvo en algún momento, en las categorías de la CTC, pero bueno, al presupuesto no le da, para seguir en ese nivel, creo que en algún momento, había vuelto al 4000 argentino, y ahora desde hace unos años, se siente muy cómodo, en el Top Ray, donde pelea los puestos de arriba, en la general, y donde generalmente, gana o pelea los puestos de punta, y hace podio, generalmente en esta lucha, con Luis Gastaldi, con el piloto de general de ella, con la polla Gastaldi, como todos le dicen, repito, un gran piloto, un gran tipo, lo escuchamos ahora, dialogando con Matías, al chaqueño, Oscar Zapallito Sánchez. En la Copa Master, del Top Ray 16, en tu regreso a la categoría Oscar, que es en el 66 justamente de la misma, en una carrera un poco distinta, para vos, y la vía de la Copa Master, y la historia, que nos ha quedado. La realidad es que llegaron, el equipo llegó con un auto, que nunca fue competitivo, lamentablemente el día viernes, no pudimos ni salir a pista, porque el auto no estaba en condiciones, muchos problemas mecánicos, y bueno, fuimos tanda a tanda, tratando de mejorar, sabíamos que la carrera, iba a ser durísima, creo que el resultado, fue más de lo que esperábamos, con el auto que contábamos, así que, obviamente que necesitamos trabajar mucho con el equipo, para intentar tener, para la próxima fecha, un auto que sea competitivo. ¿Cuál es la clave para la próxima fecha, en cuanto a la competitividad, los competitivos, la competitividad, los competitivos, hay que trabajar mucho en el auto, hay que hacer un repaso que le da en el auto, es un auto que necesita un servicio completo, hay muchas cosas, la dirección no funcionaba, era un auto que era muy difícil de manejar, hay muchos detalles que tenemos que pulir, para la carrera que viene, pero bueno, cumplido en el equipo, que el compromiso es mejorarlo, obviamente, quizás no lleguemos al 100%, pero intentaremos, llegar a por lo menos 7 puntos, 8 puntos, para permitir estar un poquito más adelante. Además de la puesta a punto, de lo que tiene que ver, el auto, objetivos personales para Concordia, tratar de mejorar el auto, yo creo que mejorando el auto, podemos meternos a la hora de clasificar, dentro de los 7, 8, a una diferencia más lógica, y eso sin duda, que nos va a permitir en carrera, ser competitivo. Oscar, más allá de esta vicisitud, comentada, felicidades por tu triunfo en la Copa Master, y por tu gran retorno al B6, justamente. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que sí, te vuelvo a decir, es un resultado que no lo esperaba, pero contento, que me escapa también de mi carrera deportiva, que ganar una Copa Master no es fácil, así que bueno, la verdad que agradecido a todos mis patrocinantes, a todos los chaqueños, un beso enorme a mi señora, y a todos los amigos que siempre me aguantan, y hacen posible que yo esté hoy acá. Muchas gracias Oscar. Oscar Zapallito Sanchez. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353, 4960, 465. El Bull Rally Car, regresa este fin de semana a México, y es la decimonovena edición del Rally de México, como siempre, en Guanajuato, y se llevará a cabo este fin de semana, arrancando el jueves con el SacDom, con un itinerario, con muchas pruebas especiales ya conocidas, y algunas otras nuevas. Serán 23 PC, en esa tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally, después de la nieve sobre asfalto en Monte Carlo, y de la nieve sobre tierra en Suecia, y el Campeonato regresa a tierra americana, en la primera competencia de tierra plena y seca de la temporada. Los horarios de actividades comienzan los jueves por la mañana con el SacDom, y por la noche con una colorida ceremonia de inicio, y dos pruebas por los callejones del centro de la pintoresca ciudad de Guanajuato, ese es uno de los especiales más vistosos y atractivos que tiene el Rally por el Campeonato del Mundo. El viernes, lugares familiares, como el especial del chocolate, una especie de El Cóndor Copino, Santa Rosa San Agustín en la República Argentina, un clásico. Después Ortegas y Las Minas, esto, después de ir a la asistencia, se volverá a hacer por la tarde, donde se estará cerrando con un nuevo especial en un sector denominado Las Dunas, y el cierre en el callejero en la ciudad de León. Ya lo que será la etapa del día sábado, cambian de lugar, y a partir de las 8.13, primera pasada por Ibarri, después el Mosquito, después otro de los clásicos del Rally de México, como es el de Sarmadero, la segunda pasada por Las Dunas, el ingreso de nuevo al parque de asistencia, y se repite en la tarde, Ibarri, el Mosquito, Derramadero, Las Dunas, para cerrar nuevamente con el Super Especial. Ya el domingo no hay repetición de etapas, son todas distintas, 8.05, la primera cuarta pasada por Las Duras, 9.16, Otates, 10.24, San Diego, 12.18, El Brinco, y 13.23, otra vez el Super Especial, allí muy cerca del lugar de la asistencia, para terminar a las 14.30, con la ceremonia del podio. El Rally, por el Campeonato del Mundo, tiene su tercera fecha, y es este fin de semana en México. Recuerdos y efemérides ahora en el programa, algo que aconteció un día como hoy, hace 30, más de 30 años, 33 años prácticamente, y que puede volver a estar en la República Argentina, como el gran éxito que fue. Lanzamiento un día como hoy, en el año 1990, del Renault Clio. Casi 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo, muchas de las cuales en la República Argentina. Para tomar conciencia de esta cantidad, si todos ellos se colocaran uno detrás del otro, darían la vuelta a la tierra 1.600 veces. Sí, si todos los Clios fabricados en el mundo, se pusieran uno detrás del otro, darían la vuelta a la tierra 1.600 veces. Y hablamos del Clio porque fue presentado un día como hoy, y se viene una nueva fase de quinta generación, que se presentará el 18 de abril. Un Clio más grande, así como la Kangoo y la Super Kangoo, esta Kangoo nueva, que ha salido hace un par de años más grande. Bueno, el Clio vendría con un estilo así similar. Cuando llegó al mercado, era para sustituir al Renault Super 5. Ustedes se acuerdan, aquel Renault 5, que no con muchas unidades, pero hubo en la República Argentina, y que después corrió el Mundial de la mano de Jean Raignotti, incluso creo que una vez vino a la Argentina, cuando se corrió en Tucumán. El Clio, en su momento, revolucionó el segmento de los coches urbanos polivalentes, gracias a una evolución hacia la gama alta en todos los aspectos. Distinta chasis, calidad y también equipamiento, en una diversidad de versiones, y a un precio totalmente accesible. Con la evolución del Clio, ha mejorado el ADN y las cualidades del anterior, hasta el punto que más de 30 años después de su nacimiento, sigue siendo uno de los coches más emblemáticos de su segmento. No en vano, Clio ha sido galardonado como el mejor coche del año en Europa en dos ocasiones. Al día de hoy, se producen más de 1.400 Clios por día en Turquía y en Eslovenia, y la nueva generación podría volver a venderse en la República Argentina. Arrancó un día como hoy, pero del año 1990, con el Renault Clio 1, con un posicionamiento más elevado que el Renault 5, y se convirtió rápidamente en uno de los coches más vendidos del mundo. Después, apareció el de 16 válvulas, el Renault 5G Turbo, con su motor de 1.0 litro y 140 caballos, con un impecable comportamiento. Yo recuerdo en las épocas, donde el Traverse de los pilotos oficiales de Renault, y comenzaban a darle a los pilotos un auto de la marca, para que se hagan ver y para mostrar el auto. Traverso tenía uno de esos, y lo aceleraba. Le hizo un desastre con ese auto. Después apareció el Clio Williams, en el 93, su nombre es referencia al equipo Williams de Fórmula 1, que por aquella época utilizaba motores Renault, su característico color azul, con las santas espedrines doradas, su motor de 150 caballos, y su suspensión endurecida, lo convirtieron en el pequeño deportivo imprescindible de la época. Un poco más adelante, en el 95, apareció el primer Clio eléctrico, con una autonomía entre 80 y 100 kilómetros. Después vino el Clio 1 Maxi, que hizo milagros en el asfalto, en los campeonatos nacionales de Francia, en el grupo A. En el 95, el auto, acondicido por Filipe Bugaschi, hizo su aparición en el Mundial. Después apareció el Clio 2, en el año 98, después el símbolo, o sea, aquel Clio con baúl de tres volúmenes, que no tuvo mucho éxito en la República Argentina, aún quedan por la calle. Después el Clio B6, que no hubo en la Argentina, solo algunas pocas unidades, uno creo que durante algunas carreras fue el auto de seguridad, no recuerdo si del turismo nacional, o del TC2000, un aparato terrible. Después apareció el Clio 3, después el Grand Tour Concept, algo que solamente estuvo en Europa, y después el último que se fabricó en la Argentina, el Clio Mío, que se lanzó en el año 2012, fue el último que vimos en la calle, lo seguimos viendo, y que corrió en turismo nacional, y sigue corriendo en la categoría del turismo pista. Después apareció el Clio 4, una nueva unidad híbrida, con motorización eléctrica, y la saga continúa. El 18 de abril se presentará la quinta generación del Clio, que nos mostrará su nuevo aspecto más grande, y reitero, es muy posible que se vuelva a vender con ese nombre, sería un gran éxito sin ninguna duda, en la República Argentina. Pero un día como hoy, del año 1990, Renault le presentaba al mundo, el primer Renault Clio. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando al deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente, estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, ruta provincial 6, llamanos al celular, 353-5694-203, Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. Se viene una nueva edición de la Agrovence, prepárate para vivir una jornada de exposiciones, charlas, capacitaciones, y mucho más. Agrovence 2023, jueves 23 de marzo, a partir de las 9.30 horas, en el predio División Agro, Hernando de la Vencedora. La entrada será libre y gratuita, te esperamos en la Agrovence 2023. La Vencedora, una cooperativa con todo. Mucho se habla y se ha hablado de la posible fecha del turismo de carretera en Buenos Aires, el retorno de la máxima a Oscar y Juan Galvez, podría darse en un momento muy crucial del campeonato, cada vez que se habla de Buenos Aires, y del TC, y de las buenas carreras que se daban, y ojalá se vuelvan a dar. El circuito número 12, son varias las sensaciones que despierten el público fierrero, y con justa razón, porque basta con leer la historia en esa categoría, en el popular autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en todos estos años de vigencia. El trazado porteño ha sido testigo de grandes carreras, de apertura, o definiciones de campeonatos, fechas especiales, etcétera. Inclusive, hasta no hace mucho que aparecieron estos autódromos nuevos, y estas carreras pagadas por gobernadores, y los llevan a correr a un cartódromo, el turismo carretera hacía hasta tres fechas en el año en Buenos Aires. En un 2023, cuyo calendario aún no está definido, si así bien están más o menos las fechas, tiene confirmado hasta la sexta fecha con toda seguridad, que sería Termas. Ya se conocía desde el año pasado que el regreso a Buenos Aires era un hecho, lo que faltaba era saber cuándo y de qué modo iba a consistir esta vuelta al autódromo de Buenos Aires. Al principio se creía que podía ser llegar la tercera carrera del certamen, pero esto quedó descartado cuando hubo más sacane, presidente de la entidad, dijo que el retorno de la máxima a Buenos Aires sería para más adelante, en julio o en agosto. Hay que estar más cerca de las elecciones, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser una carrera en marzo si las elecciones son en agosto y en octubre? Es así. Con el correo de los meses y mientras los casilleros se llenaban, comenzó a tejerse la posibilidad de que la tercera de la carrera se desarrolla en el octavo mes y no sería cualquier fecha, ya que al observar el calendario teseísta, la cita está pautada para el 20. ¿Qué sucede? Que a esa altura de la temporada se cerraría la fase regular y sería en el autódromo de Buenos Aires la definición de los 12 que lucharán por la Copa de Oro más allá de los 3 de último minuto. Si bien se aguarda el comunicado oficial por parte de la CTC, cabe recordar que sería la segunda vez que el Galvez reciba el turismo de carretera para hacer la antesala de los play-offs dado que en el año 2009 el ser antecedente con la victoria de Moriarty que posteriormente sería campeón ese año aquella recordada carrera donde Pechito López hizo un trompo y se fue afuera por el aceite en la zona del Saloto. Les decía en la apertura del programa de SSBR que vi en el día de ayer en pleno centro estacionado sobre una vereda amplia de esas que tienen amplia la vereda de mosaico y después un poco de tierra y de gramillas de cordón cuneta estaba en un lugar que no molestaba un CVR modelo no sé la verdad exactamente no lo vi el dueño nunca 98, 99, 2000 impecable como si fuese nuevo una maravilla que saqué fotografía se lo envía a varios amigos inclusive lo he subido a algunas redes sociales y bueno como alguien me dijo cuando era mecánica pura que no había todo electrónica pero ya un CVR era un maquinón infernal realmente un CVR 600 en este caso y les comentaba que un piloto nos dijo me vuelve loco nos pusimos a hablar del sonido del CVR 900 del 1000RR y de tantas cosas y dice uno abre y se me pone la piel de gallina y te lo escucho decir y realmente yo que volví a correr después de algunos años de estar parado volví a sentir esa adrenalina esa sensación tengo más de 40 y me duele un poco todo el lunes después de la carrera pero bueno la pasión y la adrenalina que me hace sentir la moto de cross realmente es espectacular y me lo contaba de un modo que transmitía toda la sensación es como que realmente transmitía la pasión del modo que lo decía y todo lo que él sentía arriba de la moto y le digo era una charla informal de amigos nada más y le digo está tan bueno ese audio que si vos me lo permitís yo te lo lo paso en la radio porque realmente como que te hace sentir la pasión por la moto empezamos con el CBR y terminamos en motocross y tendríamos para hablar de motos horas, días y dice sí, pasalo ningún problema bueno esto es parte del diálogo pero escúchelo muy atentamente como alguien apasionado de las motos esto nos decía amigo Pablo Palmieri piloto de Hernando a quien conocemos tenemos el gusto de conocer a todas sus familias desde el final de los años 90 ya en la época en que el motocross cordobés lo manejaba el siempre recordado Julio Bigote Farías yo por ahora me sigue gustando el cro mientras tenga mientras tenga físico mientras tenga cuerpo que me aguante y me gusta muy mucho el cro y ahora lo estoy disfrutando muy mucho pero Carlito te lo juro que volví de nuevo a sentir lo que sentí cuando tenía 20 años yo empecé a los 18 corren el cro esa sensación esa sensación hoy con 44 años decirte esto es algo difícil de explicarlo no sé como el tipo que le gusta pescar que vaya no sé al Paraná a pescar son cosas que son difíciles de explicar con palabra que realmente el que lo vive se da cuenta y lo entiende que son 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 formas de vida es muy muy lindo yo lo estoy disfrutando muy mucho es impresionante ha causado sensación yo diría mucha gente que pregunta cómo es que me ha pedido los videos fotos de cómo funciona todo esto este sistema del riego por aspersión semifijo que se ha colocado en el circuito de los algarrobos allí en Pampayasta el lugar donde el tercer fin de semana del próximo mes de abril se disputará la segunda fecha del campeonato de enduro y de motocross de Ticino del TRT se acabó como ya le comentábamos el tema del regador y van a regar la parte del público la parte de las calles laterales pero el circuito tiene todo un sistema de riego ahora de cañería enterrada por todos lados con estos sistemas con una bomba con compresión de agua y cuando se decide regar se ponen las bombas en marcha comienza a salir agua por todos lados y se riegan las curvas y los lugares correspondientes los lugares más críticos del circuito algo que tenía pero mucho más rudimentario yo recuerdo en el Pecos en Villa Carlos Paz allí donde está ese cartódromo de karting de alquiler yendo para el Pinalet Masei para Cosquín pero bueno era mucho más de gente que tenía que moverse y de usar las manos pero había algo enterrado esto que ha hecho Iván Dillor y su gente realmente es espectacular así que se va a perder mucho menos tiempo va a haber mucho menos problemas de que se terminó el agua hay que cargar el camión y cuando se volvió a regar la segunda parte de la pista medio se secó la primera bueno va a ser todo mucho más rápido todo mucho más eficaz y además la pista va a estar toda regada al mismo tiempo y la humedad va a ser la misma a lo largo de todo el circuito riego por aspersión semifijo se llama el sistema que ya está funcionando y se está usando para regar en estos días que bueno a veces llueve pero a veces no en toda esa zona y bueno un adelanto más en el circuito los algarrobos de Pampaya hasta Sud Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 El calendario del TC Pickup y del TC Pista Pickup sufrió una nueva modificación ya que la fecha de disputarse en el autódromo de Viedma se llevará a cabo el fin de semana del 14 de mayo y no del 2 de abril como estaba previsto la competencia inicialmente la debían disputar ambos categorías en el autódromo de la provincia de Río Negro y se postergó señalaron desde la ACTC a su vez se confirmó que luego de disputarse este fin de semana en La Plata la segunda de los respectivos calendarios la tercera será también en el Roberto Mouras el 23 de abril dialogábamos en la tarde de hoy con el amigo Juan Matio de la gente de Río Tercero del campeonato del centro y nos contaba que aproximadamente 50 autos estaban inscritos en ese momento posiblemente ahora como usted está escuchando esto vaya alguno más pero aproximadamente 50 autos ya preinscritos para la apertura del campeonato regional del centro la categoría de autos que corren habitualmente en Río Tercero y en Alma Fuerte lo que es bueno teniendo en cuenta la altura del año los costos el calor la inflación la sequía que presagia un año malo para todo realmente es un muy buen número máximo para hacer la primera carrera del año repito aproximadamente 50 pilotos inscritos ya en este momento para el comienzo del año en Río Tercero escuchamos ahora otro de los que estuvieron en los puestos de arriba en las categorías del Top Rey el pasado fin de semana alguien que es más famoso por tener un papá famoso como es Santilli el político y una mamá famosa como es Nancy Paso del mundo artístico Nicolás Santilli Pasos esto hablaba con Matías Viana Nicolás Santilli Pasos segundo en pista y tercero finalmente luego de la recargo en la final del Top de la primera serie contame un poco un balance de lo que fue la final de la misma bueno al final pasamos muchos autos la última maniobra bueno la consideraron ilegal pero yo las cámaras y analizaré con el equipo pero bueno ya está son cosas que pasan sumamos un podio muy contentos pasamos muchos autos fue muy movida la carrera muy pesada en las últimas vueltas así que nada contentos concuerden con muchas expectativas ¿estaba dentro de los planes de hacer un podio en Caspecha o estaba más destinada dentro de los planes de hacer un puesto 5 puesto 10 no no estaba dentro de los planes de hacer el podio lastimosamente nos encontramos desde el día viernes con una unidad de potencia que no era buena como la del resto pero bueno aún así pudimos redondear y poder sacar un podio desde el año pasado venís con mucha acumulando mucha constancia regularidad en la categoría esto te puede evolucionar para perder el campeonato a futuro o sea que obviamente todo funciona y también obviamente puedes mantener esta regularidad tan marcada definitivamente a comparación de Pista Mouras es un campeonato de regularidad hay que seguir sumando puntos sea el puesto que sea y si en algún momento llega la victoria para habilitar el campeonato nos pondremos muy contentos hasta ahora pensar en sumar puntos y nos concentraremos en el campeonato una vez que tengamos la victoria que nos habilite para ganar ¿les fastidia ganar a cargo del segundo o del tercer puesto? por ahora sí tendré que ver la cámara y ver si están en lo correcto los comisarios deportivos por ahora sí estoy fastidioso porque desde arriba del auto lo que mejor se ve es que yo lo paso limpiamente pero bueno si es así lo siento y eso es que la mente es carácter ¿objetivo para Concordia la próxima fecha? mejorar la velocidad y de ahí poder pelear por los puestos arriba felicidades por esta gran actuación y que es de menor a mayor y naturalmente mucha suerte para todo lo que se viene para el Pista Mouras para el Top 9 y series en definitiva para todos muchas gracias a todos mi encargo son tiri pasos terminamos el programa de hoy con una información que apareció hoy a media tarde que seguramente va a haber más información a última hora o ya más en la noche que dice que Roberto Tito Urreta Vizcaya el ex piloto de turismo de carretera y tantas categorías el piloto de Chacabuco está accidentado y en estado delicado el campeón 1982 de la fórmula Renault gran figura del TC se encuentra en estado delicado ingresando al hospital municipal de Chacabuco con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento Urreta Vizcaya se encuentra internado en Chacabuco luego de sufrir un accidente particular con su moto el ex piloto de 65 años está en estado delicado ingresando al hospital municipal nuestra señora del Carmen de su ciudad con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento bueno la información era esa la aparecida a media tarde veremos si hay alguna otra información lo estaremos informando a través de los grupos del programa de la radio por algún otro lugar pero bueno lamentablemente accidente importante de Tito Urreta con su moto y está en estado delicado derrapando se termina el derrapando de hoy para mañana tenemos más notas de actualidad nacional y para mañana si nada se complica vamos a tener notas con dirigentes tanto de la categoría de Río Tercero como de las categorías de Bulnes que arrancan este fin de semana su calendario como ya lo dijimos por si alguien aún no lo escuchó o no sabe qué categorías son son categorías similares de automóvil y de tierra una en el centro de la provincia de Córdoba y las otras en el sur de la provincia de Córdoba así que con el amigo Juan Mateo y con Fernando Galo vamos a estar dialogando en el día de mañana nos vamos abrazo grande mañana 19.30 horas por la FM 2000 de Hernando en una nueva emisión de este programa que se va por nombre Derrapando Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!